En esta edición de Creative Talks Podcast, se cumplieron 70 años de uno de los instrumentos más icónicos de la música, el Moog Model D. ¿Cuáles son los rituales creativos de personas como Charles Darwin, Beethoven y Tchaikovsky? Hablamos de Dormio, un dispositivo desarrollado en el MIT que potencia tu capacidad creativa a través del sueño. Y en Media, hablamos de dos de nuestras series favoritas de todos los tiempos, Ted Lasso y Succession. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Ok, bienvenidos a Creative Talks Podcast. La vez pasada, Fernanda, dijiste que tendríamos que presentarnos totalmente distinto, así que asumí el reto. Lo que van a escuchar es la primera vez que Fernanda, Rocha y yo tenemos en nuestras manos un Moog Model D. Así que lo que escucharán es el sonido icónico que puede expresarse a través de un Moog Model D de las manos de dos personas que estamos viviendo por primera vez con el instrumento y vamos a improvisar y experimentar. ¿Estás lista, Fer? Creo que sí. Así que comencemos. Lo que hice fue descargar toda la parte sintética y digital en el iPad del Moog Model D. Así que, Fer, en este momento vas a experimentar con el instrumento por primera vez. Tengo miedo. A mí todas estas cosas me provocan, me intimidan, me intimidan, me provocan. Fíjate que es muy extraño porque los aparatos físicos siempre me llamaron la atención. Ya les he contado historias de cuando desarmaba juguetes y así, pero todo lo que tiene que ver con audio digital, hay algo que, ¿sabes? Con que le tengo mucho respeto. Es algo que me inspira incluso hasta cierto temor, pero vamos, lo vamos a intentar. Así que, como les dije, vamos a experimentar ahora mismo. Fer se está acercando con sus dedos hacia la parte del iPad donde está desplegada el Moog Model D, así que vas. No, tú primero. Va, yo voy. Este, este es el sonido. Vamos a intentar crear algo en este tiempo que tenemos. Nos propusimos hacerlo en tres minutos. Esto que están escuchando, para los que no habían jugado con un Moog, es un sintetizador que ya platicaremos más en el podcast, porque justo el inicio de este podcast se va a tratar de la historia que ha trascendido el Moog. Y muchos artistas en todo el mundo han utilizado este sintetizador para poder crear cosas increíbles. Y decidimos descargar el Moog Model D y jugar con él para saber un poco del potencial. Nosotros no sabemos nada de música, yo no sé nada de notas. Estamos de frente por primera vez con este aparato. Tiene una cantidad de sonidos raros que vas alterando. Eso suena muy dark, ¿no? Muy como nordico fair. Ahí podrías cantar de Suena como que ahí empieza Picos Gemelos la nueva temporada, ¿no? Ándale, sí. Está impresionante. Y ojo, llevamos dos minutos jugando con el Moog, o se pronuncia mejor Moog, como, sí, en la parte londinense. Moog, do you have a Moog Model D? Porque así comenzó todo ese momento de la música. Por eso, no tengo que ver con esta música. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Ok, ya escucharon lo que es posible construir de forma amateur con el sonido icónico que puede extraerse de un Mog Model V. Y Fernanda, ¿qué opinas de este aparato? Creo que has dicho más veces Mog Model D de las que cualquiera esperaría. Hasta parece que esto está patrocinado. Ojalá lo estuviera. No, 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 no. Pero ahora lo que están escuchando de fondo es una colaboración freestyle de 11 músicos. Cada uno con su propio Mog Model D para agregar capas de sonido a la composición a medida que se va construyendo. Todos están tocando dentro de una capilla histórica en Bristol, Reino Unido. Y todos están dirigidos por Will Gregory de Golf Rap, que fue una de las bandas precursoras del uso de sintetizadores electrónicos en Reino Unido. Y uno de los padres del sonido de la música electrónica que tenemos el día de hoy. Y también está Adrien Utley de Portishead en este experimento. Fer, la razón por la cual iniciamos así Crave Talks Podcast y la razón por la cual hoy lo traigo es porque tienes que ir al siguiente sitio. Es más, tú ábrelo ahorita, Fer. Es minimoogmodeld.com Moog se escribe M-O-O-G. Es mini-M-O-G-G Model D. Mini-M-O-O-G Model D.com Ya que en este momento estamos celebrando el 70 aniversario del sintetizador analógico más importante de la historia, precursor de la música electrónica que conocemos el día de hoy. Cumple 70 años y desde el punto de vista creativo, es uno de los aparatos o instrumentos que ha cambiado el mundo, ha influido el mundo, es uno de los instrumentos más importantes de la historia de la música. Por ejemplo, Bernie Worrell utilizó este instrumento como base del sonido futurista de Parliament Funkadelic. Craft War, que empezó con Model D. En el álbum conceptual pionero de Autobahn, definiendo para siempre un género completamente nuevo de música electrónica. También Gary Neumann reemplazó todas las guitarras de su banda en vivo con estos mini-MOOGs, creando el prototipo de la música industrial que conocimos en ese momento. Y no solamente por ellos, lo he utilizado Bob Marley, Debbie Bowie, Dr. Dre, Radiohead, Fortishead, Bestie Boys, Paul McCartney, etc. Fer, te repito nuevamente el sitio, es mini-MOOG Model D.com y Fer, cuando estás navegando, me emocioné totalmente. Es como esa emoción de los noventas, cuando estabas descubriendo por primera vez internet y cuando llegabas a sitios conceptuales. Así descubrí, por ejemplo, el arte de E-Boy con su propuesta de pixel art. Y este sitio que está celebrando el 70 aniversario de este instrumento es mucho más allá de lo funcional y estructurado que puede ser para posicionarte en buscadores. Este sitio es un concepto espectacular. Al entrar, sientes esta inspiración en la estética y cultura de los videojuegos y sitios web de los noventas. Esta experiencia interactiva que brinda a todos los que la visitan acceso, uno, a la historia de la música que se ha creado a través de este instrumento, además de encontrar canciones, historias, sonidos, configuraciones que han marcado la historia de la música y sus aplicaciones a lo largo de toda su actividad y tiempo de vida. Y Fer, además, este sitio fue creado no solamente por las mentes detrás de toda la construcción ideológica de este dispositivo, sino también se unieron al estudio de diseño Pentagram y el equipo de desarrollos de CounterPoint. Y invitaron al proyecto para poder hacer esta celebración de aniversario a Yuri Suzuki, que junto con el Moog colaboró previamente con el Global Synthetizer Project del 2016 y juntos crearon este experimento brutal de sitio web. Creo que es algo que ustedes necesitan visitar. Recuerden el sitio, vayan a visitarlo mientras estoy hablando. www.minimogmodel.com es el lugar para poder hacerlo. Y creo que ante la escena creativa de la música, Fer, esto representa como el iPod para la escena de la música. Es un aparato que no reproducía, creabas. Y creo que desde el mundo, desde el punto de vista creativo, este es uno de los grandes reconocimientos a un instrumento que cambió para siempre, cómo sonaba y se creaba la música, hoy cumpliendo su 70 aniversario. Nunca te había visto tan entusiasmado. O sea, han pasado 10 minutos sin que me dejes hablar. Te ha sido de corrido. No sé ni qué decir. Como dije al inicio, John a ser un amante del audio, estas cosas le sobreentusiasman, como pueden darse cuenta. A mí hasta me siento mal porque no me provoca nada. Pero lo que sí puedo decir es que está bonito el sitio. Eso sí puedo opinar. Y hay como un montón de casitas en donde puedes hacer y conocer más al respecto. Por ejemplo, yo me metí a uno donde puedes conectarte con tu cuenta de Spotify y entonces saber qué música que está disponible en Spotify ha usado este sintetizador o no sé cómo llamarlo, este dispositivo. Ya no quiero decir cuál porque ya John lo ha repetido más de 70 veces. Pero bueno, me gusta, aunque insisto, no es algo como que me entusiasme, pero sí entiendo la relevancia que ha tenido en la música. Y una conversación que teníamos previa al podcast, que no tiene nada que ver con esto, pero que quiero integrar, sobre que al final es muy interesante todo esto que está pasando con la digitalización de las cosas porque se traduce todo a símbolos y a números y a letras, ¿no? Es decir, cuando tú transformas y conectas un dispositivo digital, haces que eso se convierta en un nuevo lenguaje, al final en un lenguaje de programación. O sea, a mí lo que me impacta es pensar que detrás de todos estos soniditos que hace este dispositivo solo son unos y ceros. Sí, es impresionante. Eso sí me impresiona, como pensar que algo que... Para empezar, el sonido es una locura, ¿no? O sea, el que el sonido en realidad no exista ya es como una locura. O sea, eso ya es que ya es muy loco si lo piensas, ¿no? O sea, ¿cómo que no existe el sonido? O sea, no existe, solo es una vibración y representación de las ondas que nuestros oídos son capaces de percibir, pero en realidad... Y procesar. Y procesar, pero en realidad el sonido no existe. Y eso es una locura. O sea, y que además tengamos como seres humanos la osadía de capturarlo de alguna manera y meterlo en estos aparatos, eso sí que me maravilla. O sea, por eso sí puedo entender, aunque no me entusiasma el audio, y quizás no me entusiasma, no porque no me interese, sino porque quizás no lo entiendo a profundidad. Y entonces, por eso, como dije al inicio, me da un poco de miedo incluso. Pero sí puedo entender la relevancia. O sea, que además, en su momento, pues, tuvo toda una crítica, como toda nueva tecnología, ¿no? Porque a los que hacían música sin sintetizadores o sin este tipo de dispositivos, les ofendía que existiera estos aparatos porque decían que eso no era música, ¿no? Sí, los amantes, por ejemplo, de una guitarra tradicional decían que tomar este aparato era no hacer música, ¿no? Ahora, creo que ese es un gran ejemplo de que una nueva tecnología, si bien irrumpe o disrumpe, no mata la tecnología vieja. O sea, no es que por estos sintetizadores ya aún no hubo bandas que tocaban instrumentos reales. O sea, al contrario. Paul McCartney de los Beatles agarró este aparato. Al contrario, o sea, yo creo que lo que hizo fue darle a la música un nuevo nivel. Es como un videojuego y se desbloqueó un nuevo nivel, pero no es como que desaparecieron las guitarras, ni los pianos, ni los instrumentos. No, sino aprendieron a conversar juntos, Fer. Sí, que eso pasa con cada tecnología, ¿no? O sea, ya me imagino cuando aparecieron estos diciendo esto es el siguiente gran paso de la música y ya van a... Sí, adiós a las guitarras. Ajá, o adiós a los guitarristas, ¿no? Porque también pudo pasar. O sea, eso es lo que me impacta. Como decir, hacemos supuestamente profecías de lo que va a pasar con las cosas o cuando algo llega y en realidad no pasa eso. O sea, al contrario, siento que terminan pasando esos futuros que nadie imaginaba, ¿no? Y creo que este ejercicio que hicieron en colaboración los diferentes artistas, pues es muestra de ello. No es que el sintetizador sustituyó a los músicos, al contrario, hizo que aquellos que se atrevieron a jugar explotaran al máximo su creatividad y crearan cosas nuevas. Es eso. Y estar a 70 años de ese nacimiento, de este dispositivo que fue una disrupción para el mundo de la música, primero, como tú lo mencionas, Fer, es un instrumento análogo, físico, que tener acceso a él era tremendamente costoso. Hoy, 70 años después, los que tienen hoy una tableta, un iPad, pueden descargarlo gratuitamente. Este Moog está disponible de forma gratuita. Obvio, trae muchas nuevas cosas que tienen un costo que vas desbloqueando conforme vas jugando con la plataforma, pero si lo pones en perspectiva, sin ese tipo de saltos tecnológicos, no hubiera existido la música de Daft Punk o de Prodigy, Chemical Brothers, Jamiroquai, Beastie Boys, etc. O sea, creo que estamos frente al aniversario, el 70 aniversario, de uno de los dispositivos que cambió para siempre la historia de la música. Y creo que ahora regresar a través de un sitio web o de un aplicativo en tu dispositivo móvil es brindarle como un tributo y sentir por primera vez qué se sentía, qué representa este tipo de saltos tecnológicos y dispositivos para la historia completa de la música. Y eso me parece absolutamente importante, Fer. Tenemos a Yuri Suzuki, que explora cómo será la música de sintetizador del futuro en una conversación con el Ravikant Center. Mi nombre es Yuri Suzuki, soy un artista y un artista de artista. Yo soy un artista de artista de artista de artista de artista de artista. Esto es un artista de artista. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, una de las cosas que ocurren cuando tienes arriba de 40 años o si tú tienes 30, seguro también lo estás pasando, es que cuando te sientas en el sillón y comienzas a ver contenido en la pantalla, comienzas a quedarte dormido. Ay, no, a mí no me pasa todavía. No me incluyan en esa estadística. Bueno, cuando tengas 40 hablamos, Fer. Y la verdad es que a mí sí me pasa porque te relajas y usualmente ves contenido al final del día, por lo tanto yo ya estoy molido y entonces te quedas dormido. Pero una de las cosas que suceden, Fer, es que mientras estás como dormitando porque no estás en un sueño profundo, empiezas a soñar cosas que estás escuchando de la pantalla y eso se convierte en tu sueño. Científicos del MIT tomaron esta idea y se preguntaron qué pasaría si hubiera un dispositivo que pudiera controlar los sueños. ¿Qué pasaría si pudieras irte a dormir y con este dispositivo una vez que estás en sueño profundo te dijera que soñar? Esa es una idea que está loquísima. ¿Qué opinas? Ay, mira, es que me entusiasma porque dirías ay, quiero soñar con que vuelo o no sé, frecuentemente cuando era niña tenía un sueño en el que volaba y me encantaba. Solo tenía que pegar mis bracitos a mi cuerpo como Astro Boy y entonces elevarme y según yo así volaba y ese sueño me encantaba. Entonces me hubiera, creo que de niña me hubiera encantado tener esta habilidad de decir ay, hoy quiero soñar otra vez con ese sueño y hacer eso. Pero por otro lado, hoy de adulto no lo haría. Aunque tuviera el poder, no lo haría porque creo que al final del día ya esta obsesión que tenemos de controlar todo nos está llevando a un bucle o como a un loop de repetición de las mismas cosas. O sea, siento que si tú pudieras ahorita de adulto ya con conciencia decir ay, quiero soñar con que, no sé, me gano la lotería o lo que sea que quieras soñar o soñar con que estoy en Venecia o en Italia o de vacaciones en algún lugar. O sea, creo que volvería sin chiste el sueño. O sea, porque ya sabrías. Yo no sé, o sea, yo no sé qué significa eso incluso para tu cerebro porque se supone que el sueño es pues para que tus sistemas se restablezcan, ¿no? Es como cuando Es un recovery. Ajá, es como cuando vacías la papelera de reciclaje y vacías todos los archivos para que la memoria RAM vuelva a vaciarse y al otro día pues puedas procesar todo el mundo tan complejo como es. Entonces creo que si nos forzáramos o existiera alguna tecnología o un dispositivo o lo que fuera para que tú controles tus sueños. O sea, no sé si el cerebro realmente descansaría o lo forzarías a trabajar incluso en la noche. Eso me preocuparía. O sea, siento como que se te funde el fusible más fruto. No sé, esa es una idea que yo tengo. Pues mira, con respeto porque hay un tema de respeto en esta investigación que está ocurriendo. Científicos del MIT tomaron todo eso en consideración y lo unieron con algo adicional, Fer. ¿Qué pasaría si además de que soñaras gracias a este aparato lo que quieras soñar, contribuye a tu capacidad creativa? Y no se metieron al sueño profundo. Encontraron que el espacio correcto para hacer el experimento dentro de esos hallazgos es al inicio del sueño, conocido también como el N1, que es un estado cerebral ideal, ideal, totalmente ideal para esta ideación creativa. Aquí es cuando a Christopher Nolan se le prenden los ojos de lo que dice Inception puede ser real. Sí, puede ser real. Lo que han hecho con esta investigación es que justamente en el sueño N1 ellos empezaron a suministrar o incubar gracias a estos protocolos de señales auditivas y sonoras e introdujeron al cerebro en el sueño con datos y sonidos que luego produjeron ideas en la cabeza. ¿Qué hallazgos tuvieron? Mostraron un rendimiento creativo mejorado a una mayor distancia semántica en la respuesta de tareas después del periodo del sueño N1 en comparación con solo la vigilia sin el aparato lo cual significa Fer que estos científicos del MIT sí pudieron comprobar esta conexión que hay entre construir un sueño que controle o un sueño controlado que le ayude a la mente a fluir creativamente una vez que despierta. Al dispositivo le pusieron nombre se llama Dormio y justamente Fer abre la conversación sobre estaremos en la antesala de una industria del sueño Bueno de por sí la industria del sueño sí es algo que se ha perseguido todos estos incluso ahorita el iPhone tiene esa funcionalidad con ayuda de apps de complemento de salud en la que tú te duermes con tu teléfono al lado o otros dispositivos y pueden medir la profundidad de tu sueño la calidad del sueño si roncaste si hiciste algún tipo de ruido si despertaste etcétera creo que ya existe como tal aunque evidentemente no es algo que ahorita todas las personas ya utilicen pero yo creo que el sueño se va a volver cada vez más importante por una simple razón como ya hemos dicho y pues ya se sabe evidentemente la pirámide poblacional se está invirtiendo por lo cual cada vez vamos a ser más viejos y creo que sobre todo esta generación que está en la mediana edad somos los que vamos a vivir este primer oleaje de la mayoría de la población siendo adulto mayor y eso evidentemente trae este tipo de problemas que se vuelven problemas de salud pública porque la mayoría de las personas que van envejeciendo comienzan a sufrir trastornos del sueño y yo sí creo que el sueño pues se va a volver en otro espacio más de venta y comercialización y por eso es un poco que me preocupa pero por otro lado también creo que tiene algunas ventajas o sea si tú puedes sin afectar tu funcionalidad de tu cerebro en un efecto colateral como decir es como lo que contabas un día también en este podcast de cuando te dormías pensando en el examen que tenías y como que ahí en el sueño como que algo pasaba si justo que bueno que lo traes a la mesa en mi práctica juvenil cuando estaba estudiando cualquiera de los niveles esto lo descubrí más o menos como preparatoria cada vez antes bueno cada vez que tenía un examen lo que hacía es que la noche anterior dormía antes de irme a la cama bueno de hecho estando en la cama daba un repaso además de haber estudiado o sea esto no excluye todo lo que ya hice previamente para estudiar pero antes de irme a la cama agarraba un último repaso yo hacía acordeones Fer o sea esta síntesis el acordeón nunca lo sacaba en clase porque eran acordeones kilométricos pero tenía todos los highlights que merecía la pena tener atención y darle un último repaso ese último repaso lo hacía esa noche donde veía esto lo leía pensaba mucho en la respuesta y me dormía al otro día tenía tan fresco todo que me presentaba al examen y lograba ejecutarlo esto lo lleva a la práctica profesional Fer y muchos problemas de la vida profesional por ejemplo no sé resolver el problema de un cliente que llegaba en aquel momento a la compañía en la noche previa leía el problema lo repasaba y pensaba profundamente en la solución hasta que me quedaba dormido al otro día mágicamente en la mañana siempre tenía una liberata a un lado sigo la sigo teniendo el día de hoy para apuntar una idea final de todo eso que soñé es decir cuando me despertaba no recordando si siquiera soñé la respuesta ya tenía la respuesta Fer y entonces utilicé ese estado de sueño que yo no sabía que es el N1 para poder controlar esa resolución creativa lo que hicieron estas chicas del MIT porque son dos neurocientíficas quienes hicieron este estudio uno es Kathleen es Fanny una de estas investigadoras encontró que ellos no querían el objetivo de este experimento no era alterar lo que soñabas sino que dormió este aparato al cual nombraron el objetivo era comprobar la influencia creativa que tiene si tú induces cierta información a esa parte del cerebro mientras está dormido y finalmente lo lograron el estudio dice si si hay una relación directa sobre la calidad creativa que tienes al otro día y la resolución de tus tareas creativas gracias al uso de este dispositivo lo cual yo sin haberlo utilizado previamente el dormio yo ya me inducía por años y lo sigo haciendo el día de hoy para resolver problemas en esa fase del sueño cuando tú te metes a la página del experimento porque lo subieron a un github para que esté de acceso libre te hace una serie de preguntas obviamente para la incubación del sueño o la sesión de incubación de sueño y bueno pues puede hacer parte de este experimento obviamente no si estás fuera de Estados Unidos pero me llama la atención una cosa que creo que es lo que está pasando hoy con muchas tecnologías si en el experimento comprobaron que dándole como ciertas instrucciones o contexto al cerebro puede en este estado o en esta fase del sueño procesar o fluir de manera creativa por qué no o sea mi pregunta es por qué no mejor nos enseñan cómo en lugar de que un dispositivo lo haga por nosotros o sea sí entiendo que es más fácil que un dispositivo lo haga por ti pero creo que eso es lo malo que pasa con los dispositivos la mayoría de ellos como que sustituyen lo que tú ya podrías hacer porque o sea tú antes sin este dispositivo John sin saber que existía y sin saber las fases del sueño a nivel como profesional pues descubriste que podías hacerlo y lo hiciste y quizás si alguien te hubiera dicho cómo le haces pues a lo mejor tú le dabas unas instrucciones de ah mira yo lo que hago es lo que lo que acabas de explicar y puede que a esa persona también le funcionara o puede que no no sé pero pudiste haber transmitido como ese conocimiento sin necesidad de usar un dispositivo claro obviamente Fer durante antes del sueño yo procrastinaba sobre el problema claro es decir buscaba información buscaba conexión pero no se me ocurría nada que lo resolviera o sea de repente la gente que dice ay de dos a tres voy a resolver X problema la verdad es que yo no puedo agendar la parte creativa pero esa noche o sea muchos pensaran que era era muy irresponsable porque al otro día tenía que llegar a la reunión ya con la respuesta e inclusive con la presentación hecha yo me dormía esa noche con todo este ruido en la cabeza y la pregunta clara de qué es lo que iba a hacer y al otro día en la mañana fueron a las cuatro de la mañana cuando me despertaba ya tenía la respuesta pero obvio entrené me tuve que dar cuenta que ese modelo funcionaba para mí sí por eso te digo o sea es una habilidad que quizás con práctica alguien podría desarrollar ¿no? a mí me pasaba insisto con este sueño que tenía de niña sí me obsesionaba o sea si yo decía quiero soñar con esto y como que me dormía así como muy 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 concentrada sí lo lograba no todas las veces pero sí lo lograba o sea lo que quiero decir es que sí se puede porque al final del día es una programación ¿sabes qué pienso? por ejemplo esta idea que hay en Matrix de descargarte un software y aprender una habilidad el otro día estaba pensando que leer un libro o aprenderte un texto es descargarte ese software sin duda solo que toma más tiempo o sea cuando tú instalas un software pues a lo mejor te toma unos 10 minutos ¿no? pero cuando te lo instalas a ti a través de un dispositivo llamado libro te toma más tiempo pero al final es el mismo proceso sí la misma o sea descarga software a tu cerebro y hablaremos profundamente de ese tema yo creo que en la edición bueno lo que quiero decir es que es lo mismo solo que al estar tu cerebro en una fase de relajación que esto también se podría hacer en una meditación por ejemplo claro la meditación es eso la meditación es justo eso o sea enfocado en otros temas inclusive en el no pensar pero al final del día es este estado de relajación en donde no estás dormido pero lo estás lo suficientemente relajado como para hacer un inception en tu cabeza y hacer que piense algo o pase algo ¿no? por ejemplo yo esta noche soñé porque me dormí con ese problema aquí en Crave Talks estamos haciendo un experimento por grabar una edición secreta de Crave Talks en cassette el mismo cassette que metes en el Walkman y para ello hemos comprado algunos instrumentos analógicos para hacerlo ¿sabes qué soñé? que en la noche iba yo caminando en un tianguis y que de repente esa persona de tianguis tenía cajas de estos cassettes vírgenes y que remataba como mil de estos cassettes de cajas por mil pesos o sea un peso cada cassette y me acuerdo que yo corría contigo y decí de Fer préstame mil pesos porque solamente era en efectivo pero cuando llegaba ya no estaba la señora ya había recogido el tianguis ese fue mi sueño pero por ejemplo es porque yo estoy ahorita el último problema que pensé en mi cabeza era híjole necesitamos ya esos cassettes para poder jugar con ellos porque hoy en día el cassette es muy caro es carísimo cuesta más de 300 pesos así que vamos a hacer una recolecta de cassettes si usted tiene cassettes en casa róbeselos a su mamá una recomendación es ya sé que no tienes cassettes pero probablemente en la casa de tus padres están cajas y cajas abandonadas de cassettes que ya no escuchan por favor róbatelos y dónalos a Crave Talks nosotros podemos reconvertirlos a una edición de Crave Talks edición especial piénsalo bueno pues esto me gustaría yo conectarlo con el siguiente tema que me encanta porque sucedió que en nuestra BSI la Black Crave Intelligence hay un Whatsapp y hace no me acuerdo si una semana o dos publicaron esto que vamos a platicar el día de hoy esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Querido Futuro con Gabriela Barquentin ¿Cuántos bebés van a nacer en el futuro? ¿Se irá acabando la humanidad? ¿Será realidad el cuento de la criada de Margaret Atwood? El futuro de la fertilidad de eso hablamos en este episodio de Querido Futuro Tenemos que hacer algo más porque tú estás aquí por fertilidad y es probable que después no tengas esa posibilidad El Querido Futuro a veces nos sacude pero en serio Es mi época la época de mi vida más oscura o sea es la época de mi vida en donde más me caí donde nunca en mi vida había llorado tanto Este episodio sobre el futuro de la fertilidad sacude y sacude mucho Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast en exclusiva para Podimo la principal plataforma de podcast y audiolibros en español Querido Futuro con Gabriela Barquentin Escuchas Greaty Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Bueno es una visualización una infografía de Visual Capitalist que a mí me encanta el trabajo que hacen en esa página porque es una recopilación de diferentes infografías con diferentes temas obviamente yo siempre sigo las que tienen que ver con creatividad y justo coinciden que yo estoy suscrita a una especie como de newsletter que tienen ellos y me llegan todos los temas relacionados con creatividad y ese mismo día en el grupo que John está contando de la BCI que es un grupo de Whatsapp que tenemos con la comunidad también lo compartieron entonces fue como que sí tenemos que hablar de esto y de qué se trata la infografía lleva por nombre Creative Routines que son como rutinas creativas y lo que hicieron fue analizar las rutinas creativas diarias como los rituales diarios de diferentes autores y pues personajes famosos famosas a través de la historia por ejemplo tenemos de Mozart de Beethoven de Freud de Immanuel Kant de Víctor Hugo bueno la mayoría son hombres que ahí ahí este como que qué pasó está Maya Maya Angelou pero está Maya Angelou representando el poder femenino pero más allá del género que ojo pues sí obviamente tiene que ver pero me gusta la conclusión que yo pude extraer porque pues eso no lo dice en la infografía tal cual pero cuando analicé la infografía encontré un patrón que de hecho también lo publiqué en mis redes sociales y este patrón es que cuando hacemos trabajo creativo pues tú piensas que necesitas estar en eso todo el día es decir como decía John ahorita si te llega un problema de un cliente pues tú necesitas pensar todo el día en eso respirar el problema y casi que no comer no hacer nada más que estar en el problema concentrado y esto demuestra que en realidad puede que eso no sea verdad del todo o sea puede que esa no sea la mejor solución porque todos estos personajes tienen algo en común en sus rutinas creativas y lo común es que la mayoría del tiempo después de dormir evidentemente que eso es como el rubro que más horas abarca pero después de dormir lo que más tiempo abarca es el tiempo libre o el tiempo de ocio así como usted lo está escuchando y me gusta mucho porque creo que hoy en día con esta hiper productividad a la que nos debemos y casi que todos somos esclavos de nosotros mismos sobre todo si tienes un emprendimiento ya no eres esclavo de alguien más pero eres esclavo de ti mismo entonces creo que rompe con esta idea de que para ser productivo necesitas como que casi que sudar sangre como estas ideas que tenemos de que significa la productividad y las rompe diciendo oye estas personas no solo fueron más productivas sino también más creativas al tener tiempo libre y antes de dejarte hablar yo solo quiero hacer un breve resumen de que es el tiempo libre para estas personas o sea tiempo libre va desde estar en un pop en un pop bar con amigos hasta prepararse un café con una rutina específica pasar tiempo con sus esposos o esposas no sé salir a caminar hablar con sus padres cosas que a lo mejor en esta época podrían ser vistas como pérdida de tiempo creo que ahorita el que tú digas oye cinco horas de mi día se lo dediqué a estar sentado viendo la nada y tomándome una copa de vino pues dirían güey eres la persona más irresponsable floja improductiva del mundo pero esa aparente improductividad ese tiempo muerto o ese tiempo libre y de ocio era lo que les ayudaba al final del día a poder procesar mejor ideas para enfocarlas en su trabajo primal o en su trabajo principal y eso es algo que creo que hoy deberíamos de rescatar y volver a traer porque esta hiperproductividad solo nos está quemando por eso el burnout y por eso un montón de fenómenos tanto problemas mentales porque creemos que para ser creativos y productivos necesitamos morir en ese objetivo si estar como haciendo 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 produciendo produciendo de hecho en la escala de productividad global actual fer méxico es uno de los top tres países donde más tiempo gastamos trabajando pero no significa que lo hacemos bien no somos realmente productivos viendo toda la escala hay un dato que a mí me llama la atención que es el ejercicio físico fer y algunos de estos ejercicios de estos creativos como no sé beethoven tenía una sesión larga de ejercicio pero el que más me sorprendió el que de plano dije wow charles darwin le dedicaba una vez que se levantaba una pequeña caminata para poder hacer ejercicio luego a mediodía antes de lunch volví a hacer otra caminata y luego por ahí de la tarde antes de canochesca hacia la última caminata era un hombre que le dedicaba tres sesiones al día para estar físicamente activo lo mismo Tchaikovsky lo mismo Charles Dickens John Milton Sigmund Freud Beethoven Gustave Flaubeau pero por ejemplo hay gente que no hacía nada de ejercicio como Wolfgang Amadeus Mozart que él no dedicaba nada de hecho en cuanto se despertaba y dedicaba muy pocas horas para dormir se ponía a trabajar y luego después de componer componía música estudiaba música y luego eso sí se daba un largo ocio este lunch y su trabajo social de conocer personas salir a la calle etcétera y luego regresaba una vez que venía de este trabajo social a volver a trabajar en la noche las horas de sueño son muy importantes y la gran mayoría de la actualidad te dice que por ejemplo Elon Musk estaba durmiendo entre tres y cuatro horas acabo de leer un artículo que dijo estaba equivocado y ahora está dedicándole seis horas creo que el promedio de horas que veo de todos es alrededor de entre seis y ocho oye pero espera espera ya sé que te estoy interrumpiendo pero me quedé viendo el de Mozart y me encanta que hay un gran tramo de su tiempo que dice después de componer dice cortejar a Constance qué bonito y ojo Mozart también salía dentro de su trabajo social y de ocio a ir a otros conciertos o sea no solamente estaba encerrado en él sino que él hacía realmente un trabajo de tendencias y de salir a conocer a músicos y ir a sus conciertos platicar con ellos para luego regresar de los conciertos y dar una última sesión de trabajo previo a dormirse o sea esa era como la parte de Mozart pero la que te decía del sueño Fer por ejemplo quien me parecía disciplinadísimo era Beethoven este tipo a las nueve de la noche ya estaba acostado es muy bonito lo que hacía Beethoven porque miren dormía de las nueve a las seis de la mañana luego de las seis a las seis y media me encanta esto es que de verdad mira desayunaba con café pero el café debería estar preparado por él mismo y nada más tenía había leído cuántos granos de café le ponía 60 granos de café por taza esa era la medida que usaba o sea no más no menos y luego se dedicaba a un non-stop ya cafeinizado a componer de seis y media de la mañana a tres de la tarde o dos y media por ahí exacto y luego comía y luego ya se iba a esta vigorosa charla física no vigorosa caminata caminata física perdón y ya donde conocía personas y en la noche pues estaba como otra vez ya relajado me encanta porque en la noche se detenía en una caverna a leer el periódico increíble en una caverna no en una taberna en una taberna quise decir entonces y luego al final del día pues ya se tomaba una cerveza fumaba una pipa y vámonos a la cama a las nueve de la noche y otra vez obviamente no es que diario hiciera lo mismo este es un promedio de sus días que al final sintetizó en estos gráficos pero es muy interesante por ejemplo me llama la atención que cada quien tenía rutinas totalmente distintas pero coincidían en algunas cosas pero me llama la atención por ejemplo que Balzac él no dormía de noche o sea digo si dormía una parte de la noche pero más bien dormía casi solo la madrugada o sea él se iba a la cama a las 6 de la tarde lo cual es bastante inusual se despertaba a la 1 de la mañana y se despertaba a la 1 de la mañana y sabes que yo te he dicho yo estoy considerando hacer una rutina así al menos por esta fase de primavera porque a mí en lo personal me afecta mucho el calor pero no les quiero decir de que me afecta de que me da calor y ya no 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 me afecta en el rendimiento creativo no puedo pensar me sofoca me mareo o sea si tengo síntomas y no me extraña porque en mi familia hay varios casos de alergias al calor así como usted escuchó yo sé que suena como que esto no existe pero sí existe y entonces él hacía eso y después ya que se despertaba a la 1 de la mañana se ponía a escribir durante 6-7 horas sin parar y luego tomaba una power nap a media tarde de hecho era como a las 9-10 de la mañana una power nap de una hora para luego levantarse y volver a escribir y tomaba eso sí está muy cañón tomaba más de 50 tazas de café al día eso sí oiga señor ¿todo bien? este y hacía un poco de ejercicio pero casi nada pero media hora media hora de ejercicio que con esa cafeína que tomaba y luego un baño y recibir visitas o sea aquí hay otra cosa que empiezo a notar que sí aunque eran personas la mayoría de ellos solitarias ¿no? o sea como que estaban muy en lo suyo sí hacían un esfuerzo por socializar y lo entiendo que lo hacían como parte del proceso creativo o sea no es porque fueran los mejores amigos del mundo sino porque en esa socialización descubrían cosas y ese era su internet o sea no se podían meter a internet a ver qué estaba pasando su internet era tienes que salir a una taberna a un lugar a un parque a caminar a socializar y entender qué están pensando otras personas qué están viendo otras personas qué están escuchando otras personas que mucho de eso lo hemos perdido Fer lo hemos sustituido por ver redes sociales pero en realidad no está construyendo ni conversaciones de valor ni profundidad sino cosas tremendamente superficiales que en ese tiempo ellos no no estaban dispuestos a enfrentar porque no tenían la plataforma así que salían físicamente a encontrarse con personas ahora algo que también me llama mucho la atención es que nadie hacía rutinas es que me encanta porque yo no sé qué hubiera pasado si ellos hubieran estado vivos en esta era o sea no existían estas rutinas HIIT o crossfit o sabes como estos ejercicios súper intensos ellos lo que hacían entiendo que era otro momento y que había otro tipo de alimentación y etcétera entiendo el contexto pero me encanta porque la mayoría eran caminatas caminatas pequeñas algunos caminatas vigorosas algunos caminatas largas otros calistenia que es como o sea no eran ejercicios como que tú digas ay estas personas corran maratones o sea creo que también la parte de ejercitarte hoy en día está o sea como que si no te ejercitas hasta te sientes mal pero no físicamente sino moralmente como que hay un shaming si no haces el suficiente ejercicio y estas personas no tenían eso o sea era como que güey no necesito correr maratones algo camino 30 minutos pienso que también esto lo enlazo a otra visualización gráfica que vi en donde el cerebro y ya lo hemos platicado tiene ciertas conexiones distintas cuando estás caminando que cuando estás sentado eso es obviamente Steve Jobs muchas de sus reuniones no las hacía sentado con su equipo sino salían a caminar y mientras caminaban platicaban entre ellos y tomaban anotaciones esta caminada vigorosa creativa era parte del día a día ahora también entiende el contexto Sigmund Freud justamente salía a caminar a las calles de Viena disfrutas eso o Charles Dickens en Londres entonces te das cuenta que también los contextos creativos de donde estás parado ayudan mucho a esta conexión y a esta actividad física que claro te llama a la calle es como cuando tú y yo caminamos por las calles de Europa o caminamos por las calles de Latinoamérica son dos contextos distintos que te ayudan a conectar de forma distinta claro ellos ocuparon su momento disponible de inspiración y caminar era parte de su actividad física pero al mismo tiempo estaban conectando y atentos a las señales que veían en la calle ahora me encanta que por ejemplo por eso me hubiese gustado ver más mujeres porque aquí la cosa cambia con Maya Angelou también tenía buenas horas de sueño o sea suficientes entre 8 y 9 horas de sueño se despertaba tomaba café luego se trasladaba al trabajo siempre en hoteles o moteles o sea y eso sabes que es cambiar el contexto o sea digo muchas de estas personas tenían estudios pero por ejemplo en este caso Maya prefería irse a trabajar a un cuarto de hotel lo cual no se me hace nada descabellado es algo que de pronto deberíamos hacer y lo hacemos cuando viajamos y después ya estaba leer su trabajo o sea ella releía el trabajo que hacía o sea dedicaba tiempo a escribir y luego dedicaba tiempo a releer lo que escribía después un montón de horas como 5 horas entre que se bañaba preparaba la cena no o sea no era como que hoy comes en chinga comes sentado en tu escritorio y te ni siquiera masticas bien te empacas hasta te sientes mal de gastar tanto tiempo ajá en comer que dices como que me tarde en el trabajo o sea quien tiene estas rutinas sobre todo cuando estás dentro de una organización que te dan máximo una hora o dos horas en el mejor de los casos de comida pues para ellos sería impensable que tengas 5 horas de comida ¿no? o sea y luego me encanta porque esto es algo que yo hago mucho no en este en este orden pero yo siempre le leo a John las cosas que escribo porque me ayuda a mí organizar mejor lo que escribo entonces por ejemplo Maya lo que hacía ya en la noche antes de irse a acostar era leer lo que ella había escrito durante ese día a su esposo eso estaba genial o sea ve como es otra rutina ¿no? a diferencia de los hombres pero bueno al final del día es precioso ver como todas estas personas que en algunos casos admiramos o al menos reconocemos que hicieron un gran trabajo creativo pues están lejos de estas rutinas tóxicas que hoy tenemos en día yo no estoy diciendo que esto es la rutina creativa ideal pero sí que veo que son rutinas que no sacrifican al ser ¿saben? y eso es lo que realmente me importa destacar no es una rutina que pasa por encima de ti mismo por la productividad es una rutina que en todos los casos tiene buenas horas de sueño nada de que el club de las 5 de la mañana nadie de estas personas fue del club de las 5 de la mañana y aún así lograron hacer trabajos creativos increíbles yo me quedo con la actividad de Charles Darwin uno porque es un evolucionista y estoy muy atrevido confías en lo que hizo sobre sí mismo confío en lo que hizo él él tomaba una power nap por ahí de la tarde les decía les digo que tenía estas tres jornadas de trabajo físico pero practicaba justo este tema de pensar en un problema que quiera resolver antes de dormir antes de irse a dormir desde la cama pensaba en la resolución del problema previamente esa resolución del problema había leído algo ligero me río entre paréntesis porque era trabajo científico y es como voy a leer algo ligero las moléculas casi ¿no? ya me imagino sus lecturas y eso evidentemente le generaba un problema o algo interesante en su cabeza y con ese problema se lo quedaba para pensar en esa noche pero me encanta que antes de leer hay que decir su rutina ya porque la estamos trabajando yo me quedo con la Charles Darwin ¿cuál es tu favorita? híjole vale tú te quedas con esa y en lo que la platicamos yo te digo cuál es mi favorita primero se dormía a la medianoche o sea ahí ¿qué tal? a la medianoche pero ya estaba acostado desde las 10 de la noche sí, sí pero vamos quiero empezar como desde las horas de sueño ¿vale? a las 12 ya estaba acostado en su camita con su pijama de osito ¿tú cómo sabes? no, no ya sé eso no lo dice aquí yo solo lo inventé era una unos días era una pijama donde tenía changuitos porque recuerda que estaba obsesionado la evolución exacto bueno entonces se dormía a la medianoche se despertaba a las 7 de la mañana lo cual dormía 7 horas despertándose salía a caminar una pequeñita caminata después un desayuno solitario me encanta que también hay una cosa sobre todo tú y yo que trabajamos juntos y las personas que trabajan con sus parejas estas personas si bien tendían parejas o pretendientes no había momentos que se daban para estar solos y eso creo que es totalmente necesario sobre todo cuando trabajas con alguien bueno tenían su desayuno solitario y después se enfocaba de manera ininterrumpida en el trabajo o en algunos viajes ocasionales que tenía que hacer ¿no? luego leía su mail personal escuchaba su mail no crean un mail como nosotros sino su correo no tenía gmail su correo su correspondencia sus cartas que habría era todo un ritual ¿no? era otro mail otro tipo de mail bueno escuchaba a su esposa Emma leérsela leerle esta correspondencia en voz alta qué bonitas rutinas me encanta sobre todo las cartas que eran familiares ¿no? sí, exacto así de querido tal ¿no? querido y estimado admirado Charles Darwin se le informa que el 19 de marzo atenderemos los 15 años de su ¿sabes? ajá me imagino perfecto después trabajaba una hora y media y ese trabajo lo hacía en una caminata o sea era como que trabajo caminando eso también y ojo salía con su terrier su perrito su pox terrier poli ay qué hermoso luego tenía otra caminata corta o sea estaba caminando y pensando y luego caminando sin pensar o relajado digámoslo así luego un lunch después leer el periódico escribir cartas después la power nap que decía John a media tarde luego su tercera caminata o sea me encanta su rutina de que dormir caminar dormir caminar después trabajar hasta perder la razón pero durante una hora o sea intenso pues después tiempo ahí como de descanso leía novelas con Emma yo creo que la leía en voz alta que eran novelas que también tenían en proceso luego un tecito con un huevito que era como su merienda después jugar bagamon con Emma qué hermoso te quiero mucho Charles Darwin y luego leer una lectura como decía John ligera científica pensar en los problemas de la vida o el problema más importante y a dormir y a dormir qué gran rutina es que la verdad creo que sí es una de las ganadoras desde mi perspectiva pero para no copiarte y digan ay pues es que qué chiste voy a decir otra que me parece bastante sencilla pero no por eso no interesante Sigmund Freud me parece muy interesante que también dormía a la doce y media a una de la mañana despertaba a las seis o sea dormía seis horas desayunaba se hacía la barba después tenía sus pacientes ¿no? y me encanta porque fumaba hasta 20 cigarrillos no la parte de fumar pero pues todos tenían vicios ¿no? ya fuera cualquier vicio pues todos tenían todos tenemos vicios eso sí es innegable después tenía un gap time o sea era como que tiempo ahí era como un tiempo comodín que tal vez utilizaba porque en este análisis de pacientes a lo mejor se extendía 30 minutos pero si no tenía este tiempo muerto que utilizaba previo para hacer el lunch ajá entonces como que se daba ay acabé antes de lo planeado o ups voy a ocupar estos 30 minutos una hora que tengo para usar la de comodín luego caminaba alrededor de Viena lo que te dije entonces estaban rodeados de una infraestructura y una arquitectura tremendamente interesante para ellos y lo utilizaban luego tenía otras horas de sesiones y consulta y después me encanta porque pues jugaba jugaba con su esposa o con su hija jugaba todos le dedican tiempo al playful a esta parte ¿no? como de jugar de si a veces jugaba a veces volvía a salir a caminar con su esposa o su hija y después leer los periódicos leer y escribir para journals que son tanto periódicos como revistas científicas etcétera y acababa la una de la mañana y acababa la una y otra vez a dormir o sea al final del día lo que queremos resaltar de esta infografía que por supuesto vamos a compartir en nuestras redes sociales es que no se compren la idea de que la hiper productividad y tener que sangrar y sudar sangre y no, no, no eso los va a llevar a una mejor vida creativa yo creo que por el contrario o sea estas personas tenían y además ¿sabes qué John? creo que la bendición que ellos tuvieron de su momento es que no había esta sobresaturación de información entonces no tenían la necesidad o este fomo de decir tengo que estar al día con todo yo por ejemplo estas últimas dos semanas silencié un montón de palabras en mis redes sociales porque ya me estaba atormentando y estas frases de la guía no te va a quitar el trabajo te lo va a quitar quien sepa manejar la guía o sea yo ya me tenía harta ver esa frase en todos lados ¿no? y yo dije cancelar esto también de ¿sabías que la guía solo es la punta del iceberg? o sea era como güey no se pueden o sea siento que todos los titulares los está haciendo la misma guía porque eran los mismos para todos entonces yo lo que hice fue como cancelar todas esas palabras y no sabes qué pasa no me perdí de nada no es como que ay no manches me perdí de miel o sea creo que a veces es una ilusión también esta idea de que me voy a perder de las últimas 80 apps que salieron esta semana y qué voy a hacer y no va a pasar nada gracias por decirlo Fer porque en la rutina de estos para nada nadie estaba interesado en leer las noticias en la mañana no lo leían o en la tarde o al final del día lo cual ya hablaba de un retraso de al menos 24 horas pero eran como ay voy eran sus papitas así como y además no va a cambiar nada o sea no va a cambiar si las lees a primera hora y eres el primero en enterarte de verdad no va a cambiar nada exacto y estuvo interesante porque no estaba eso no estaba en su panorama ahora anteponiendo estas rutinas creativas contra lo que dijimos sobre crear y ser predecible en tus acciones esto es interesante porque puedes ver más o menos qué hacían estas personas para despertar su creatividad pero eso no significa que su día tras día era una calca ajá por eso me gusta que la infografía dice daily rituals que son rituales diarios más no hábitos o escritos en piedra porque esto es un promedio la visualización es un promedio de lo que pasaba en su día a día pero no significa que todos los días a la misma hora lo hacían que es justo la crítica que hicimos nosotros no estamos a favor de los hábitos estamos a favor de los rituales construye mucho más y culturalmente es más valioso un ritual inclusive hay un apego emocional increíble que estar forzado a hacer lo mismo todos los días sí totalmente creo que al final cada quien va a tomar su decisión y va a decir mira Fer yo no me puedo dar el lujo de darme 5 horas de comida entendemos que también cada contexto es diferente y que estas personas estaban en otras economías en otros tiempos lo entendemos perfecto pero lo único que queremos traer a la mesa es que esas horas que usas porque además las usas en otra cosa el otro día me acuerdo mucho del último viaje que hicimos a Madrid alguien allá mencionó siempre hay tiempo para lo que uno quiere porque John le comentaba a esta persona perdona es que no te queremos quitar tu tiempo y esa persona nos contestó siempre hay tiempo para lo que uno quiere y eso se me quedó marcado porque es totalmente cierto o sea no es que no haya tiempo es que realmente no quieres hacerlo y no te haces el espacio porque cuando quieres haces todo lo posible por tener ese tiempo creo que hoy la reflexión que a mí me da esto es uno como que me sentí de cierto modo validada porque estas ideas que traigo desde hace como dos o tres años desde que leímos effortless sobre esta idea de la hiperproductividad no te lleva a nada bueno y que además eso trae consigo un montón de problemas no solo emocionales sino también físicos y que no necesitas comprarte esta idea y que el ocio y el tiempo libre no es lo que nos han hecho creer no es para gente huevona no es para gente sin que hacer el ocio es gran parte y parte muy importante del proceso creativo porque es cuando estás en esos momentos de ocio en los que permites que tu cerebro haga otras conexiones que de manera forzada quizás no puede hacer y eso me parece súper valioso o sea sobre todo insisto en este tiempo en esta era por eso yo me daba un poco de risa como decir estas personas en este tiempo quizás no hubieran logrado lo que hoy lo que lograron porque ahora se les exigiría como de como Charles Dickens como que te pasa cinco horas al día con tus amigos y familia ¿no? este ponte a trabajar en esas horas ¿no? entonces creo que que bueno que tuvieron en su momento pero también nos dejan estas lecciones no sacrifiques ni antepongas tu vida y quién eres y lo que quieres realmente hacer o no hacer por la falsa idea de la productividad que la verdad es que o sea solo tú te observas nadie te va a premiar por ello ni va a decir ay qué bueno que trabajas 80 horas al día nadie te lo va a agradecer es tú mismo y es tu tiempo el que te lo va a recompensar o no entonces piensa eso creo que eso es lo importante es cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo de nueva cuenta se trata de eso y de qué es lo que nos está llenando más y lo que nos está dando más satisfacciones escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Media todos los contenidos que estamos consumiendo series, videos, podcast, música, películas, documentales Media y Creative Talks Podcast y esto John lo conecto directamente con algo que si ustedes ya llevan tiempo escuchando este podcast y si no pues ahora se enteran en esta ambivalencia que hay entre John y yo no solo al dirigir este podcast sino a al cómo nos comportamos en la vida fuera de este podcast yo soy una persona que a lo mejor soy en muchos sentidos más ingenua que John pero no por ignorancia o por desconocimiento sino de manera consciente o sea hay cosas que yo conscientemente decido creer aunque pareciera que no tendría que creer en ellas y eso quizás me da algunos herramientas para surfear o navegar de manera diferente el caos y las tensiones del mundo ¿no? o sea es decir eso me da quizás una capa una no sé si llamarlo armadura pero sí que una un protector para no dejarme consumir por los problemas que me entero que están pasando o que podrían ocurrir porque mucha gente nos pregunta pero ¿cómo le hacen para poder saber tantas cosas y no deprimirse? ¿no? y sí la verdad lo digo honestamente a veces es complicado porque te enteras la situación que está ocurriendo a nivel global las afectaciones que está habiendo a nivel global y el hecho de que sientas que nadie hace nada al respecto obviamente te consume consume tu sentir tu expectativa y un montón de cosas de tu humanidad por eso es que yo siempre opto o voto por ser lo más positiva pero desde el punto de vista pragmático o sea no es como que diga ay sí todo es color de rosa y me salen corazones de mis ojos no intento no caer en ese optimismo absurdo pero sí que desde el pragmatismo pensar que siempre hemos resuelto un montón de cosas y que entonces esta no tendría que ser la excepción y a eso yo le llamo quizás lo aprendí a lo largo de mi vida como luchar desde el desde el kindness ¿no? desde la amabilidad no luchar con violencia porque al final del día eso genera más violencia y no te lleva a ningún lado y yo siempre he tratado como de luchar desde la parte bondadosa no porque yo me refiera a mí misma como ay soy la más buena persona no pero sí como de pues de nada me va a servir que me enoje me frustre mejor me pongo a hacer otras cosas desde el punto de vista positivo para ir surfeando estas cosas y les cuento todo esto porque esa es la razón por la que me he identificado un montón con la serie Teplazo quien no ha visto esta serie pues póngale ahorita pausa esto porque seguro se nos va a escapar algún spoiler y no lo hacemos a propósito pero lo que queremos usar no es contarles acá de que va la serie porque eso ustedes lo pueden averiguar viendo la serie pero sí de algunas lecciones que para mí o para John esta serie ha dejado y para mí es una serie perfectamente escrita y no solo eso sino que creo que en un mar donde hoy todo es distopía y fuera de la ciencia ficción vemos un montón de propuestas pues que no pareciera que no van a ningún lado creo que este es un oasis en medio de este desierto en el que aunque hay muchos contenidos hay muy pocos contenidos que realmente se preocupan no voy a decir que por dejar moralejas pero sí por transmitir alguna idea o valores que hoy más que nunca necesitamos y Teplazo es esa serie Teplazo es una serie que para mí si a mí me preguntaran es una serie que habla de liderazgo y que habla de la administración no de las personas sino de la administración emocional que necesitamos tener para poder surfear este mundo lleno de complejidades y complicaciones y sobre todo lleno de maldad y sé que evitamos muchas veces hablar en este podcast sobre la moralidad y qué es bueno y qué es malo pero creo que esta serie sí lo amerita aquí te habla de la maldad desde el punto de vista de valores negativos como la envidia el egoísmo como que esta idea de saltar o pasar por encima de quien sea para lograr tus objetivos contrastado con un liderazgo que hace Teplazo el personaje principal que siempre lidera desde la bondad desde esos valores de nunca pasar por encima de nadie me encanta que desde el primer episodio es I believe in believe creo en creer y ese tipo de expresiones me parecen maravillosas porque aunque pareciera como que no sé como un coco huacho no sé cómo llamarlo aunque pareciera como ay eso es imposible yo sí creo y afortunadamente y ahí sí me considero una persona afortunada he tenido la fortuna de conocer gente que es así y quizás también por eso creo porque a lo largo de mi experiencia obviamente me he topado con todo tipo de gente y si tuviera que hacer un promedio seguramente gana el grupo de personas que me lastimaron que me hicieron daño profesional y personalmente pero ese otro 20% que no fueron esas personas sino las que me tendieron la mano las que me ayudaron las que me enseñaron cosas son las que hoy atesoro y digo es que existen esas personas ¿no? y por eso Teplazo me lleva a esos lugares donde me hace reír pero me hace llorar o sea en un episodio te puede llevar a reír y llorar porque habla sobre las emociones humanas sobre cómo todos al final del día estamos tratando de lidiar con lo que hacemos con los dolores que sentimos y este último episodio me vio justo justo en el corazón porque habla de los padres y casualmente fue en un momento en el que nuestros padres acababan de visitarnos y al otro día vimos el episodio y muchas cosas me hicieron sentido sobre todo cuando citan un poema que habla sobre si los padres te joden pero a ellos también los jodieron y los jodieron sin intención y eso me hizo sentir muchísima empatía ¿no? y creo que ahorita hasta siento emoción porque al final lo que la serie trata de decir según yo es que a pesar de todas nuestras vicisitudes que tenemos un montón como humanidad siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar y a resolver las cosas desde la bondad y eso me da de verdad un montón de ilusión porque yo creo en eso deberían estar viendo los ojos de Fer está a punto de llorar miren hay series que vale la pena solo meterte a ese canal o esa plataforma por ese contenido y vale la pena pagar por ese mes si te sientas en un mes y consumes todo lo que hay Ted Lasso es de esas series creo que una vez ya ¿cuántas temporadas hay? ¿cuatro? ¿crees? no sé esta es la cuarta según yo ok todas las temporadas que haya ya las hemos visto estamos a nada de ver el episodio final creo que esta es la tercera bueno no sé de qué número pero van como falta un episodio y se acabó ya no va a haber más Ted Lasso la forma en la que entramos a Ted Lasso es desde el punto de vista de la comedia y enlazada a uno de los deportes más importantes del planeta llamado fútbol soccer la ecuación pareciera restringente es como de ay no quiero ver nada relacionado a fútbol y nada que me haga reír relacionado a fútbol porque de repente en América Latina tenemos ese mismo referente con club de cuervos y no necesariamente la gente estuvo de acuerdo con ese contenido pero este contenido es brutal en términos de las lecciones aunque no busca aleccionarte nada si toca los problemas que uno experimenta mientras vas creciendo en este planeta o sea esto le habla a personas de 30 40, 50 años sin problema y aborda desde los problemas de pareja los problemas profesionales los problemas de familia los problemas de vida los problemas políticos y económicos los problemas de competencia etcétera desde un nuevo liderazgo y el liderazgo yo lo puedo concentrar en una frase aquí hemos hablado mucho de esta posición de amateur profesional Ted Lasso es un amateur profesional de hecho su postura como director técnico de un equipo de fútbol él entra al fútbol sin saber nada de fútbol y después de llevar todas estas temporadas al interior del equipo que dirige sigue sin saber fútbol y sigue descubriendo todos los días cosas inclusive en un viaje que hizo a Amsterdam con su personaje descubre la fórmula del fútbol total que Pep Guardiola perfeccionó en la actualidad porque esto realmente está amarrado al presente hay momentos que ocurren dentro de la serie que ocurren en la vida real históricamente como humanos los hemos visto eso también es lindo como que empezaron a enlazar la vida real con la vida ficticia de la serie exacto y pareciera que están entrelazadas y hay un entendimiento más grande creo que al final del día esta postura de Ted Lasso de ser nuevo en todo y no ser un profesional en nada excepto en encontrar lo que hablamos en el segmento anterior Fer sobre cómo es tu creatividad cuál es tu estilo creativo cuáles son los hábitos y del por qué haces esto lo que Ted todo el tiempo está liderando es a través de esa búsqueda de por qué haces esto y emocionar a través de eso y encontrar esa armonía que luego se rompe y entra en un caos y luego vuelve otra vez a una estabilidad y luego vuelven a experimentar algo que provoca caos pero estos flujos de ida y caída y de que todo está bien a pesar de que sea un caos en lo personal y en lo profesional te deja un 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 deliciosa conocimiento sobre cómo abordar problemas yo a nivel personal soy un conflicto total yo soy energético yo me enojo mi estómago explota mi cuerpo entra en fuego hago toda una explosión nuclear respecto a un tema que igual no lo era pero así soy yo Ted Lasso es lo opuesto Ted Lasso es alguien que observa el problema le sonríe le cierra el ojo y no como un reto de chinga tu madre sino como un te estoy entendiendo y a partir de ese entendimiento logra conectar otra cosa es alguien que no evita el problema si lo enfrenta pero desde una postura totalmente distinta a lo que yo conozco del mundo real después de ver Ted Lasso todavía falta el último episodio es inevitable no no reír es inevitable no emocionarte es inevitable no encontrar estas similitudes que hay en tu vida al respecto y Fer en la semana en el mundo real ya fuera de Ted Lasso viendo algunos de los videos que están en YouTube por ejemplo algunas veces pongo peleas de deportes de pero fight pero fight estas peleas de conductores peleándose por un equipo novelas de hombres les digo yo si salió por primera vez uno de ellos que era uno de los más gritones Fer en una postura tranquila y diciendo mira como Ted Lasso dice y sacó una referencia de Ted Lasso y se acabó la discusión de repente te das cuenta que si ciertamente lo que hemos dicho el storytelling cuando es así de poderoso cambia culturalmente a la sociedad creo que la llegada de un Ted Lasso al storytelling si cambia la sociedad por lo tanto si tú no has visto Ted Lasso y una vez más te decimos nadie nos paga nada por decir lo que aquí decimos en este podcast si necesitas verlo desde el punto de vista de contrastar otro punto de vista que igual puede complementar totalmente al tuyo a mí Ted Lasso Fer se convirtió ya al cierre no hemos visto el último capítulo como les decimos pero ya sin verlo se ha convertido en una de las series más importantes de mi vida y que sin duda regresaré varias veces a lo largo de mi vida a recuperar ciertos episodios o ciertos capítulos que están llenos de respuestas ahora y para cerrar este episodio contrario a esto del otro lado tenemos a Succession que me encanta porque es la antítesis de Ted Lasso o sea nos habla de este mundo rapaz este mundo agresivo salvaje violento grotesco asqueroso de los medios la riqueza la opulencia el lujo y todas las cosas que evidentemente no habitan en Ted Lasso pero que al final del día también están ahí y eso es lo fascinante de este mundo o sea está pasando todo al mismo tiempo siempre o sea no existe una sola realidad y menos ahora con tantas cosas ocurriendo y me encanta porque también refleja otra parte otra parte en la que me da mucha risa que la gente dice este Team Kendall Team Sheep y es como el otro día ponía un tuitero que me encantó porque si fue totalmente real es como a ver cállense nada de Team Sheep ni Team Kendall todos estamos más cerca de Greg y de Tom y es totalmente cierto porque cuántos de nosotros somos millonarios o millonarios pero más allá de que si nosotros no somos millonarios lo increíble de Succession es que aunque tú no seas millonario te identificas con algo que está ahí aunque seas pobre o aunque seas rico y son las emociones humanas en donde no importa todo el dinero que tengas o todo el poder que tengas creo que la serie más que de dinero habla de poder aunque tengas todo el poder del mundo te sigue doliendo los mismos dolores que le duelen a todos los mortales que es la falta de amor o el desamor la falta de comprensión un abrazo un amigo alguien en quien confiar un te amo un te amo y eso me parece sublime porque es lo que nos tiene aquí todo el tiempo en esta serie llamada humanidad en la que es muy emocionante y a la vez muy escalofriante estar vivo en este momento pero eso es lo que nos toca vivir y eso es lo que está pasando y me alegra que estas dos series están perfectamente escritas creo que el trabajo que han hecho los escritores con las dos series es brutal o sea hace tiempo yo creo que la verdad desde Breaking Bad yo no veía algo tan bien escrito o sea estas dos series creo que con el tiempo como un buen vino se van a ir maridando se van a ir fermentando hasta que obtengan el reconocimiento que hoy tienen series como no sé Los Soprano El Padrino que me recuerda como a esto sobre todo Succession entonces me encanta me encanta lo que está pasando hoy en el mundo que en medio de este mar de contenidos donde hay millones de contenidos que nadie ve y que nadie nunca va a ver y que están ahí en medio de la nada están estos otros contenidos que acaparan masas pero que al final del día dejan en la mesa si quieres tomarlo un montón de lecciones sobre lo que es el mundo ¿no? porque además pues Succession está basado no totalmente pero pues sí en la historia de los dueños de Fox por ejemplo ¿no? o hay muchas similitudes ahí en donde ves lo grotesco que significa el poder y lo que la gente está dispuesta a hacer por tenerlo y además Fer que cuando ves Succession nosotros hemos estado muy cerca de esas familias y podemos validarlo es así la dinámica de poder al interior es así como se logra ver a los que van a heredar el negocio y los que están rodeando como lobos y los que solo están por intereses económicos o intereses de poder o de influencia esa dinámica es desgastante tú y yo saliendo de esas élites donde evidentemente abortamos el estar ahí es como no, no, no esto no tiene nada que ver la pregunta de nosotros es ¿qué suerte tenemos de llegar a casa y estar tranquilos y dormir bien frente a esa fotografía social económica política etcétera que mata Succession Fair es mi sueño más profundo de cuando Fátima Cristian Fernández esta gran escritora mexicana sobre medios de comunicación en los noventas hablaba sobre qué pasaba con el poder que había en los medios de comunicación o con Naomi Klein hablando sobre el poder de las industrias o las compañías aquí está Succession lo retrata es como todos esos libros de los noventas que preguntaban qué está pasando con el capitalismo llega a su auge narrativo en esta serie para mí Fer esta es una de las top 5 más importantes de la historia no sé cómo acomodarlas me hace falta ver muchas que están en ese top 5 la más importante la que acabas de decir los Sopranos yo no he visto de Sopranos creo que al verla podría entender y tratando de entender el momento en que sale de Sopranos qué está pasando con el mundo en ese momento pero Succession se ha convertido en una referencia total igual como dijimos con Ted Lasso son de esas series que vale la pena pagar el mes entero por ver todas las temporadas de un solo golpe o el tiempo que te tardes y de hecho me gustaría cerrar con esto John que mencionas hace poco se publicó un ranking llamado el ranking definitivo de los 50 mejores series de todos los tiempos que me encantó como lo hicieron porque se basó en el promedio de los 10 mejores sitios especializados en cine o sea no solo tomó una perspectiva y eso estuvo bueno y ahí te ponen cuáles son los sitios desde Rotten, Tomatoes y MBD por supuesto y otros 9 perdón otros 8 porque fueron 10 en total medios que se dedican a esto y en primer lugar está Breaking Bad en segundo lugar está Game of Thrones y me encanta porque Chernobyl está en el tercer lugar y es una serie más nueva 4 está Los Sopranos y en 5 es una serie que no he visto porque también he visto muchas veces así como recomendado no Band of Brothers ah ya la vi es brutal esa no la he visto esa y The Wired son brutales The Wired The Wired está The Wired está en sexta lugar The Wired es brutal Better Call Saul está en séptimo Stranger Things en noveno y Sherlock no yo creo que está entre top 5 o sea alguien de ese top 5 tiene que bajar sí y yo estoy segura o sea obviamente están en el top 20 de Office y todas estas ahorita Succession ahorita está en el lugar 18 pero obviamente eso se tomó cuando apenas estaban entrando a esta temporada o sea no vale porque es una desventaja que te califiquen si no has acabado no y además la repercusión cultural que tiene Succession todavía no ha sido sentida está sintiendo por eso digo que esto va a ser con el paso del tiempo o sea yo la metía sí perdón me acuerdo que cuando no sé Los Sopranos en su momento no fue la mejor serie de su momento sino hasta después porque madura con el tiempo y se siente la ola cultural una vez que termina una vez que hace su nota final su melodía final y esto vaya que Succession si acabara hoy también Succession grabamos esto cuando hace falta un capítulo por ver pero si acabara hoy Fer sería una obra maestra es magistral no y además la música por favor es icónica escuchen el soundtrack ahora Fer te voy a hacer una pregunta interesante tanto de Ted Lasso como de Succession y iniciamos con Ted Lasso ¿cuál es tu escena favorita de Ted Lasso que se te viene a la mente ahora mismo? justo la escena donde da este speech y habla de I believe in believe esa es una de mis escenas favoritas hermoso a mí me encanta cuando en esta última temporada está porque Ted Lasso viaja con un amigo suyo que salva luego te enteras en la historia cómo es que lo salva y por qué son amigos pero el hijo de Ted Lasso que es un niñito de 8 años 9 años lo visita él vive en Estados Unidos porque Ted Lasso ya no está con su esposo se divorciaron están en ese proceso están separados y su hijo eventualmente se mueve a Londres para estar con su papá y mientras él está en el teléfono de fondo a la salida de un bar a la luz del día está tocando la canción de los Beatles Hey Youth que es uno de los íconos que a nivel personal me mueve y investigando un poco de quién cantaba en la serie es un músico que se llama Alex Vargas que toca música y que lo utilizan en la serie y es increíble y todo lo que ocurre en esa escena la conversación y de cómo ese momento Hey Youth si yo te recuerdo a ti en qué parte de tu vida que has vivido ha habido un momento Hey Youth donde terminas cantando con todos Na 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 ese momento estoy seguro que lo has vivido y si no lo has vivido te hace falta vivir algo interesante ese momento Hey Youth ocurre en la serie y se me salieron lágrimas porque es hermoso de repente estamos y uniendo todo lo que platicamos en el podcast gastados metidos en la productividad en cómo resolver y pagar las deudas metidos con todos los proyectos profesionales y tu futuro personal y el ruido del mundo y la depresión y la economía y toda esta mierda que te está matando y de repente no te das cuenta que hay un momento Hey Youth que te estás perdiendo ¿cuál es ese momento? ¿cuándo vas a dejar de parar ese ruido y dedicarte a disfrutar esos momentos Hey Youth ese momento de la serie me encantó eso es lo de Ted Lasso para mí Now for the love of God will you get back to that pub and sing Hey Jude with your boy Mercy buckets boss De rien come to lesson Na 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 Hey Jude Na 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 Hey Jude Y ahora la pregunta para ti Sobre cuál es tu momento de Succession Híjole Es muy difícil Pero creo que Ahorita En la última temporada Las viudas de Logan Uf, qué escena Me parece brutal Es como un aquelarre Es como, no sé Representa para mí muchas cosas Quizás porque soy mujer, pero me encantó Deben de saber los que no han visto la serie Logan es un hijo de puta Es el que va a dar la sucesión Es el que está en el poder actual, el que fundó la compañía Y toda la historia va De cómo él va a dejar el poder Y la historia de quién se va a levantar Pero en el camino Este hombre ha dejado Un as de destrucción Brutal, entre ellos Relaciones humanas Donde todas las ex esposas O ex mujeres Que ha tenido este hombre Pues hay un punto en la historia Donde todas Todas Se unen en una escena en particular Y ese momento Como tú dices Fer Es casi Aquelarrico Sí, me encantó A mí Ese A mí el momento También de esa última temporada Es uno donde Se reúnen en un bar Pareciera como un antro Nocturno Pero hay un privado Sí, un antro bien feo Ajá Hay un privado Y están los cuatro hijos Llega él Con una de sus mujeres La más nueva Y dice la siguiente frase Yo no me disculpo Pero si esto les es valioso a ustedes Entonces Lo siento Eso desata Una Una conversación Entre los hijos De sí Ahora te vas a disculpar De todos los días Que no estuviste La 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 Todo se desata Y entonces Después de escuchar Toda esa mierda De un hombre Que nunca se disculpa Los voltea Y desata La frase más destructiva Hiriente Y dolorosa De toda la serie Y ojo Este hombre se la O sea Alguien debería salir Con todo de cuentas Dice Oh fuck off ¿No? De hecho hay un meme O sea de hecho En la última alfombra Que hubo De lanzamiento De esta temporada Hicieron como Una secuencia Donde Todos dijeron La frase Que más se repitió En la serie Y fue Fuck off Fuck off Fuck you Fucking shit Todas esas palabras Que todo el tiempo Está haciendo En todo tipo de contextos Este hombre No tiene el más mínimo Cuidado Lo dice en frente De una mujer Que de una reunión Con el presidente O de una charla De amor Con sus hijos Termina mandándolos Al carajo ¿No? Fuck off Pues no Aquí en esta frase No hay una grosería Solo una frase No son gente seria Los amo Pero no son Gente seria Es brutal Es brutal Un viaje más Un viaje más A Colombia Un viaje exprés Un viaje exprés Solo de pisar Y regresar Vamos a estar En la ciudad De Cali Dando una última sesión En un proyecto Que tenemos Y yo voy a estar Dando una conferencia Sobre innovación Y medio ambiente Que la gente Está interesada En esa zona Así que vamos Para allá Y luego de ahí Nos movemos Al IAB Conecta En la Ciudad de México Nuevamente A dar un keynote Lo cual agradecemos A todo el equipo De IAB Y a las personas Que nos permitieron Ocupar el escenario Principal Para hablar Justamente Del tema Que hemos dado La vuelta Alrededor del mundo Platicando de Creatividad Artificial Fer Eso es lo que va a pasar Y me quiero despedir Del podcast Porque así como Inizamos de manera Diferente Me gustaría Cerrar de manera Diferente Últimamente Como ya había Compartido Estoy leyendo Ciencia ficción Filosofía Y poesía De eso se está Tratando mi vida En este momento Y entre los Poesías Que he estado leyendo Me topé Con una poeta Que yo no conocía Que además de ser poeta Evidentemente Es escritora Editora Traductora Guionista Como lo son La mayoría De las personas Que escriben Wow De verdad Me encanta Porque siempre Escribir Te hace desarrollar Un montón de habilidades más Ojalá algún día Puede ser como Una prolífera Persona escribiendo Pero en el camino Como soy un trabajo En proceso Estoy aprendiendo De las mejores Y me topé Con Laura Wittner Como les acabo De mencionar Y me encanta Porque este pequeño Poema Que se llama Epigrama Creo que encierra Muy bien Lo que vimos hoy Y por eso Lo quiero leer Tal cual Son siete párrafos Que voy a decir A continuación Dijiste algo Y entendí mal Los dos reímos Yo de lo que entendí Vos De que yo festejara Semejante cosa Que habías dicho Como en la infancia Fuimos felices Por error Pues ahora sí Ahí está Nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por BlackBot BlackSchool Y BlackBull Nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence Presentó